bienvenidos a san carlos estamos en el porvenir en la consulta y hoy tenemos un plato que está muy bueno empiezan los primeros días fríos y vamos a trabajar con kale o kale como le podés decir en la verdulería del barrio que es esta superverdura pariente de las coles que realmente está buenísima vamos a trabajar con kale vamos a trabajar con panceta y con arroz integral vamos a ponernos a trabajar con esto es una verdura que no es tan utilizada por mucha gente no mucha gente la conoce porque no saben cómo trabajarla pero es riquísima y tiene un contenido de nutrientes gigante de hecho para que te dé una idea la nasa lo ha incorporado a la alimentación de sus astronautas por la cantidad de propiedades que tiene así que incorporarlo a la dieta en buñuelos en fritata en tortilla como lo vamos a hacer nosotros ahora en poco frito y después en un arroz es realmente una verdura está muy buena para que le incorpores a tu dieta diaria vamos a empezar haciendo un fondito con esto le vamos a dar sabor vamos a ir con un diente de ajo para hacer el sofrito vamos a usar media cebolla perfecto vamos a pelar en este caso yo soy usar siempre cebolla morada pero vamos a usar una cebolla blanca vamos a cortar cubos de la cebolla perfecto y vamos a empezar a rehogar en la sartén con esto más que suficiente vamos a empezar a rehogar en la sartén con un poco de aceite de oliva entonces vamos a hacer ese sofrito esta es la parte donde vamos a buscar el sabor que después le va a quedar al arroz que vamos a trabajar entonces vamos con cebolla ahí perfecto mientras la cebolla y el ajo van rehogando tengo acá panceta ahumada bueno esta hasta acá era vegetariano esto si querés lo podés obviar pero bueno a mí el que con la panceta es algo que me encanta pero podés obviarla tranquilamente y no y sigue siendo un plato vegetariano vamos a bajar hay un poquito el fuego y vamos a crear lardones de panceta que le van a dar un saborcito muy rico ahumado que va a quedar buenísimo con esto repito sos vegetariano obviada la parte de la panceta y seguí adelante con el arroz que te va a salir rico igual pero los que no somos vegetarianos la panceta ahumada de esto le da un sabor tremendo bueno fondo entonces ahí de cebolla ajo panceta cuando arrancas con estos ingredientes difícil que algo te salga mal vamos a poner un poco de pimienta ya se viene dentro de poco la época de guisos donde la panceta está presente en todos lados pimentón ahumado un pimentón salteño de donde mejor se da rehogamos ahí muy bien este va a ser el fondo de nuestro arrocito qué vamos a hacer ahora el que le vamos a agregar las hojas sacándole la parte del tallo entonces agarramos el tallo se lo saco no me sirve para esta parte y nos quedamos solamente con lo que son las hojas del que ahí va y esta parte la vamos a ir rompiendo y la vamos a hacer parte del frito un arroz muy sencillo que vamos a preparar hoy es una manera de usar el que está buenísimo ahí está seguimos moviendo todo el tiempo y estoy preparando en la cocina un caldo de verduras que lo vamos a ir usando para esto cuando el kale empieza a cambiar de color le vamos a agregar el arroz ahí va y entonces como se empieza a poner verde fosforescente acá voy a agregar un poquito de sal hasta acá no había puesto sal muy bien y ahí empiezan a cambiar los colores en este momento vamos a poner arroz integral yo le calculo uno o dos puñados por persona y acá le vamos a agregar caldo tengo caldo caliente acá y vamos ahí qué va a pasar acá se van a levantar todos los fondos de cocción de la panceta del ajo de la cebolla y eso le va a ir dando sabor a nuestro arrocito entonces primera etapa primera parte de nuestro arroz del día de hoy con kale que está buenísimo fondo de cocción caldo y dejamos que se vaya cocinando un arroz tremendo que estamos haciendo hoy vamos a agregar un poco más de verduras a nuestro arroz tengo acá pimiento rojo que el pimiento rojo no necesita tanta cocción ahora entonces lo vamos a agregar ahí para darle un poco de color cortamos en cubos pequeños ahí va y esto lo vamos a agregar en este punto en el arroz levanto un poco vamos a ponerle en cubos también tengo un hongo portobelo por eso te decía que salvo la panceta es un plato vegetariano tremendo podés obviar la panceta y tenés un arrocito vegetariano con mucha onda ahí vamos fíjate cómo va el arroz se va a ir integrando no es un risotto lo que vamos haciendo es ir agregándole el caldo a medida que lo va pidiendo pero tampoco es un risotto ahí va muy bien y tengo manteca acá que la vamos a agregar sobre el final no a modo de risotto como te decía recién sino para darle un poco más de cremosidad a nuestro arrocito pero sobre todo sobre el final del paso cuando ya estemos terminando el plato le vamos a agregar un poco de manteca que va a ir muy bien con el arroz lo va a hacer mucho más suave en boca va a quedar realmente mucho más rico si tené en cuenta que no sé si te lo dije que vos tenés que tener el caldo caliente como yo lo tengo acá tengo un caldo de verduras caliente no tiene que entrar el caldo frío en el arroz cuando vos estés haciendo no tenés que tener un caldo helado sino un caldo frío sino de última si tenés un solo fuego como estamos nosotros trabajando ahora calentá bien el caldo y después ya empezás a marchar el arroz con el caldo caliente si no vas cortando la cocción cada vez que lo ponés y el arroz sube baja, sube baja y no es la idea entonces vamos a ir ahí agregando caldo caliente a medida que el arroz lo va necesitando y si no lo querés hacer de a poco dos partes de caldo por un arroz y vas a estar perfecto el integral a veces es un arroz que absorbe mucho más caldo por ahí que un arroz común doble carolina tenés eso en cuenta que a veces un yamaní un integral podrá llegar a necesitar tres en uno en vez de dos en uno para hidratarlo vamos a dejar ahí que se vaya absorbiendo el caldo y sobre el final le vamos a poner un poco de manteca y un poco de tomate fresco para terminarlo tenemos un arrozazo para el día de hoy que no sabés qué comer le ponés un poco de vegetales y tenés un arroz tremendo momento final entonces el arroz si ustedes son fanáticos como soy yo del arroz que me gusta comer el arroz con todo y distintos tipos de arroces este plato le va a gustar una cosa importante la cocción del arroz va a ser casi hasta que se quede sin agua como comen la paella por ejemplo los españoles que la dejan que se consume no es esa paella caldosa sino que ya empezás a ver que casi no hay agua no hay caldo hay que dejarlo ahí que se consuma bien casi hasta que se quede sin líquido vamos a dejar que eso termine de hacerse y habíamos dicho que vamos a cortar un poco de tomate fresco para ponerle por arriba porque a mí me gusta que quede como un contraste de lo caliente que vamos a comer con algo fresco algo frío queda bien en el plato último momento poner algo fresquito por arriba entonces vamos a cortar unos cubos de tomate tengo piel de limón también que le vamos a poner y le vamos a poner ahora un poco de manteca que la manteca nos va a servir como para suavizar un poquito el arroz queda muy bien funde en la boca le da brillo al arroz no lo revolví como un risotto sino que lo he dejado quieto este arroz ahora lo que hacemos es moverlo un poquito como para que la manteca se disuelva y tenemos el arroz con kale este que es realmente muy nutritivo y está buenísimo para un almuerzo por ejemplo bueno ahí dejamos ya que la manteca termine de aparte lo que nos va a servir la manteca acá es que nos va a guardar los jugos del arroz del caldo va a quedar mucho más cremoso eso también aporta la manteca vamos a emplatar entonces apagamos el anafe bajo el arroz lo vamos a bajar ahí en el plato de esta manera fíjense que queda como un arroz caldoso queda tremendo y como lo vamos a terminar es un arroz para comerse con ese caldo que se generó de hongos de panceta ese caldo queda muy bien vamos a terminarlo con un poco de tomate fresco por arriba ralladura de limón que le va a dar un contraste re interesante es un arroz con cositas digamos tengo unas hierbas que le vamos a ir poniendo para levantarle un poco el verde porque aquel se fue cocinando con el arroz y va perdiendo un poco de ese brillo de ese verde fuerte mirá que plato casi vegetariano que tenemos acá por último tengo la lactonesa que ya la hemos hecho un montón de veces que queda muy bien para los arroces vamos a ir haciendo algunos puntos otro contraste de algo fresco con algo caliente que tiene abajo entonces vas a ir comiendo esto y te vas a ir encontrando con cositas muy interesante y por último un poquito de aceite de oliva por arriba plato vegetariano que tenemos fácil para que lo hagas con decir no sé qué almorzar quiero poner quiero comer algo sabroso si obvias la panceta tenés un plato vegetariano buenísimo a mí todas estas cosas me gustan con un poquito de limón así que le vamos a poner unos huejitos de limón ahí y mirá que plato interesante se arroz caldoso con panceta con hongos con kale muy nutritivo para que lo hagan en la casa ahí les dejo la idea por ahí tenés pocos ingredientes tenés un rico arroz para el mediodía nos vemos la semana que viene seguramente cocinen les mando un beso ¡Suscríbete al canal!